Vamos y caballeros, jornada de cierre de semana y las presiones bajistas en cuanto a los mercados de riesgo continúan presentándose obviamente en cuanto al S&P 500, uno de los principales factores que se encuentra mermando la operativa del principal representante accionario estadounidense es el desarrollo en cuanto al sector financiero, más en específico a la banca, donde si bien los principales bancos estadounidenses superaron las expectativas de beneficios por acción, cuando se toma en consideración cómo estos reportes se habían presentado durante el año pasado pues ahí se encuentran reportando por debajo de esos niveles, obviamente ahí con la excepción de Wells Fargo por el lado económico también la dinámica pues ha sido en cierta manera desfavorable luego de que las ventas a nivel minorista registraron una contracción de 1.9% rompiendo ahí una racha de crecimiento de cuatro meses los principales factores obviamente pues las cuestiones de inflación, coronavirus y además también mencionaron que los reportes bueno de cierta manera el consumo por parte de los norteamericanos se había adelantado un poco a las festividades o al cierre del año para las próximas jornadas, para la próxima semana muy probablemente uno de los factores que va a contribuir principalmente a la dinámica de los activos de riesgo va a continuar siendo la temporada de reportes financieros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!